...estudio, como los institutos de investigación, se van a presentar en cualquiera de las áreas de conocimientos. Cuando esta investigación científica implica algún tipo de práctica con animales o seres humanos, antes de dar comienzo ha de superar el examen de un ente muy especial, la Comisión de Ética de la Universidad. Esta comisión la preside un catedrático de reconocido prestigio en el campo de la investigación. Las funciones que tiene el comité son fundamentalmente la de conocer e informarse de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el contexto de la Universidad de La Laguna sobre materias que utilicen como material de investigación personas humanas, muestras, muestras orgánicas de las personas, datos confidenciales, animales de diverso tipo, muestras animales, etc. Y claro, el objeto fundamental de este conocimiento e información por parte del comité es hacer una valoración de estos proyectos de investigación desde las exigencias de la ética, los derechos humanos, los derechos de los animales y emitir un informe favorable en vistas a la publicación de los artículos en los que se vaya a hacer público este tipo de trabajo. Hemos visto hasta aquí cómo en la Universidad de La Laguna existe toda una estructura científica para facilitar las lentas y laboriosas tareas de investigación. Necesitadas de un cierto apoyo institucional, ahí entran en juego los recursos que facilita el vicerector correspondiente. La formación del personal docente e investigador supone que quienes lo desean pueden asistir a congresos o cursos que se imparten fuera del campus universitario propio. También existe la posibilidad de invitar a profesores de otras universidades, así como la organización de congresos. De igual forma, apoyamos a los grupos que están empezando a constituirse para llevar a cabo investigaciones en cualquiera de los campos en los que se trabaja dentro de la universidad para que tengan un cierto currículum investigador que les permita poder acceder a las convocatorias competitivas externas ya sean autonómicas o bien nacionales. Este tipo de convocatorias nosotros las denominamos como de ayuda a los grupos precompetitivos y una de las características que en mi opinión tiene más relevante es el hecho de que cualquier grupo que sea receptor de estas ayudas tiene o adquiere automáticamente la obligación de presentarse a una convocatoria externa en la convocatoria más próxima que se produzca. Una de las vías que el investigador universitario tiene para proyectarse en la sociedad es la oficina de transferencia de resultados de la investigación ocupada de conectar instituciones y empresas con los diferentes grupos de investigación interesados. La oficina de transferencia de resultados de investigación es un servicio de gestión de investigación y desarrollo que relaciona a las empresas con la universidad en general o a aquellas entidades o personas que desean un servicio concreto de la universidad de investigación aplicada y entonces es la función de esta oficina el establecer la relación entre ambas instituciones. A su vez, a aquella investigación que genera la propia universidad y que se sospecha o que se intuye y que puede tener una aplicación concreta pues la oficina es la encargada de gestionar esta investigación o desarrollo hasta su transferencia al sector productivo mediante patentes o licencias o contratos. Los centros universitarios tienen una importante infraestructura científica para facilitar la labor de los investigadores Estos equipamientos pueden depender de los departamentos e institutos o tener un carácter más general Otras instalaciones son fruto de convenios de diverso rango que establece la universidad con diferentes organismos Si está claro que la universidad es docencia y es investigación no se puede olvidar el otro ámbito de su mirada hacia la sociedad en el campo de la extensión universitaria Por eso existe en la universidad un vicerrectorado de extensión universitaria con labores muy definidas de proyección social y en constante actividad La extensión universitaria no es otra cosa que la expansión que la divulgación del conocimiento universitario en general Es decir, no es otra cosa que sacar el conocimiento universitario de las paredes, de dentro de los muros, de los campos universitarios y llevarlo, ese conocimiento universitario, mucho más allá fundamentalmente a aquellos lugares alejados de los focos culturales de los focos docentes aquellos lugares más alejados de la zona, de las áreas en las que se realiza la actividad reglada de educación, de docencia y de investigación Un vicerrectorado de extensión universitaria, como hemos visto es la gran agencia de proyección docente de la universidad, fuera de su campus En el caso de la laguna, esto se logra mediante gran número de convocatorias dentro y fuera del campus en municipios diferentes a los de la sede central universitaria La universidad de verano de Adeje es la apuesta más certera de la universidad de la laguna en aulas alejadas de su campus A ella se dan cita investigadores de primera fila procedentes de diferentes ámbitos científicos y el alumnado tiene la oportunidad de seguir sus clases y asistir a las conferencias de importantes personalidades En cuanto a cursos y talleres, la universidad de la laguna hace una oferta en estos momentos de extensión universitaria que lleva a la propia isla de Tenerife y el resto del archipiélago En la isla de Tenerife hemos consolidado una oferta de extensión universitaria centrada en cada una de las cuatro estaciones del año y en la que se imparten diferentes cursos, diferentes talleres y otras actividades complementarias que constituyen dar a conocer, que sirven para dar a conocer el conocimiento universitario La investigación universitaria no se limita a los profesores, ya investigadores Trata igualmente de fomentar la investigación científica entre los estudiantes Los estudios universitarios se organizan en tres niveles El primer ciclo acoge las carreras de grado medio o diplomaturas El segundo ciclo implica la licenciatura El último ciclo es el doctorado Las entidades responsables del tercer ciclo o programas de doctorado son los departamentos universitarios encargados de convocarlo y de impartirlo a sus profesores La comisión de doctorado de la universidad es el órgano que tienen todas las universidades de acuerdo a una normativa reguladora de este país para organizar los estudios de tercer ciclo y doctorado Se pretende que exista una organización autónoma dentro de cada universidad que dentro de un marco regulador de esos estudios de doctorado planifique esa docencia Es una docencia que conduce a la obtención final del título de doctor que es la máxima titulación que da la universidad española y por lo tanto tiene un elevado interés Los programas de doctorado se desarrollan a lo largo de dos años En el primero, el licenciado habrá de lograr un mínimo de 20 créditos por medio de cursos o seminarios específicos Superado ese primer año, habrá de lograr otros 12 créditos